El Yeti Que yo quiero ver como te mueves De huesate Que yo quiero ver como te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te es bacano Báilate del vos pa que tú vayas, que bacano Báilate del vos pa que tú vayas, que bacano Que tú sabes, Que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes Que mi cor es pila de piquete Báila bacano, Báila bacano Báila bacanísimo Baila bacano, me gusta como tú mueves esas zapas Dale no le pare que tú eres veterana Tú eres bacana, tú eres una mala A ti se te ve que tú eres una sicaria A ti se te ve que tú eres una sicaria A ti se te ve que tú eres una sicaria Baila bacano, baila bacano, baila bacanísimo. Y hay el doble filo. Deshuesate que yo quiero ver cómo te mueves. Deshuesate que yo quiero ver cómo te mueves. Te muéve, te muéve, te muéve, te muéve, te bacano. Te muéve, te muéve, te muéve, te muéve, te bacano. Baby, te muéve, te muéve, te bacano. ¿Sabes que lo que es el Yeti? Otra nota musical, estudio. Gerald, la melodía produciendo el varón del mar. Y el barón del mar. Que tú sabes, 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 que mi cuarentena de piqué. DJ Master, DJ Jordi, El Diamante, Mitzel, El Boycott Diesel, MLP, Carlos Musi, Franklin Musi, El Pirata, El Yeti, ya tú sabes que lo que es, El Yeti. Que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, que mi cuarentena de piqué. Que tú sabes, 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 que mi cuarentena de piqué. Jay Hanwell. Jay Hanwell.